Pero, ¿cómo vamos a encontrar el árbol de los murmullos amorosos si en un bosque hay muchísimos? Nos podemos confundir, ¿no crees? ¡Ay! Pues yo tengo un mapa del bosque que a lo mejor nos podría servir. ¡Claro que nos sirve! ¿Por qué no lo llevas mañana a la escuela? ¡Va, va, va! ¡Nina! Yo creo que ya es un poco tarde. ¡Sí es cierto! ¡Vámonos, carnalillo! ¿Te importa acompañar a los niños a su casa, mi amor? No, claro que no. Diana, si quieres vamos a dejar primero a Alonso, ¿no? ¿Qué onda, Chaneque? ¿Vienes con nosotros? No, no, no. Allá afuera están las sombras. Ay, bueno, está bien. Espérame aquí, pero no vayas a hacer travesuras, ¿eh? ¡Travesuras! Diana, ya vámonos. Sí, voy. Ok. Tomamos. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos íbamos a la casa, papá. Sí, yo los iba a acompañar. Ah, pues si quieren, vámonos todos juntos. ¡Sí! ¡Órale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Sí, es un lugar muy lindo, mágico. Exacto, mágico es la palabra. Bueno, adiós y gracias. Eh, oye, ¿no vas a tocar? No, me voy a trepar por la ventana. Es que estaba castigada y se escapó, papá. Pues no me quiero meter donde no me importa, pero me parece que no estás haciendo lo correcto. ¿No? No, mira, ya cometiste el error de escaparte. Seguramente a estas alturas del partido tus papás ya lo descubrieron. Te va a ir peor si te encuentran en tu recámara así de repente. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, ándale, toca. ¡Ah! ¡Federica! ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué es lo que está pasando contigo? Eh, buenas noches. Disculpen la intervención, pero me parece que Federica no merece un castigo tan severo. Bueno, ¿y usted quién es? Para entrometerse en los asuntos de mi familia, ¿eh? Yo soy el papá de Cristian. ¡Ah! O sea, que usted es el papá de ese niño maleducado que le asoció la cara a Rodrigo. Hágame el favor de irse. No queremos a gente como usted cerca de nuestros hijos, por favor. Ya vas a ver, eh, rica. ¡Pá! ¿Dónde andaban, niños? ¿Dónde estaban? Los estaba buscando. Me preocupé muchísimo cuando me di cuenta que no estaban en la casa. Mira, papá. Te voy a presentar al papá de Cristian. Es él. Salvador Martínez. Gonzalo Ortega. Mucho gusto. ¿Y quién es el famoso Cristian? Yo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, fue un placer. Bueno, niños, vámonos. Pues ahí la vemos mañana en la escuela, ¿eh? Órale. Sí. Salí. Adiós, Dani. Adiós. Gracias. Mira. Bueno, aquí vivo, ¿eh? Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Alonso. ¡Alonso! Mónica. Hola. Ay, no, mira nada más. Ya estoy bien. ¡Mujer! ¡Apúrate que ya vamos a cerrar! Vamos. Buenas noches, soy Salvador Martínez. Buenas noches. Soy el papá de Cristian, un amigo de Alonso. ¿En qué puedo servirle? En realidad solo vine a dejar a Alonso. Bueno, voy a buscar a mi mamá, ¿eh? Alonso. Pues se lo agradezco, ¿eh? No tiene nada que agradecer. Con permiso. ¡Alonso! ¡Alonso! ¿De veras no te duele? Un poquito, pero ya se me va a pasar. Entonces se opone a su relación. Y por eso te pegó. Sí. Pero nosotros no estamos haciendo nada malo. Solo que mi papá le tiene coraje a Felipe porque dice que es pobre. No entiendo. Es pobre, ¿no entiendes? Jimena es una muerta de hambre. La pobreza o la riqueza no tiene nada que ver con el amor. Son otras cosas las que influyen. Pero es que no queremos estar alejados. No tienen por qué hacerlo. Luchen por su amor, muchachos. Se los digo por experiencia. Yo no luché por un amor y aún me arrepiento. Si en algo les puedo ayudar, no duden en avisarme. Bueno, mucho ayuda el que no estorba. Los espero en la esquina. Moría de ganas de verte. Yo también. ¿Nos vemos mañana? Sí, claro. Ya quiero que sea mañana. Nunca antes yo había sentido esto, hasta que te conocí. Pienso en ti como siempre y no puedo ni dormir. Eres alguien tan especial. Pienso en ti como siempre. Contigo todo brilla aún más. Has logrado regresar el sol a su lugar. Caminemos juntos tú y yo. Porque esto es para siempre. Porque esto es para siempre. Juntos al fin. Juntos al fin. Eres alguien tan especial. Mi corazón ya no puede esperar. Sé de que te vi y me enamoré. Es tiempo de amar. Hasta mañana. ¿Por qué los papás se oponen a que sus hijos tengan novia? Porque creen que es lo mejor para sus hijos. Aunque a veces se oponen por egoístas. ¿Tú te opondrías a que yo anduviera con Diana? No, hijo. Al contrario. Me da mucho gusto. Esa niña me cae muy bien. Qué bueno. Oye, papá. Cuando le dijiste a Felipe que no habías luchado por un amor, te referías a mi mamá, ¿verdad? Ya duérmete, Cris. Si no, mañana no te vas a levantar. Buenas noches. A ver, carnal. Vamos a ver el mapa. No, no, no. Mejor hay que verlo en el recreo. Sí, tenemos más tiempo. Anoche estuve revisando el mapa, pero no encontré el árbol. Ay, Alonso, ¿cómo vas a ver un árbol en un mapa? Acuérdate que mi abuela dijo que la piedra preciosa del cetro mágico estaba en la cueva de las piedras que lloran. Tenemos que encontrar el cetro mágico del chaneque. ¿Saben qué? ¿Por qué no le pedimos a mi papá que nos lleve al bosque? Sí. ¿Tú crees que quieras? Ay, claro que sí. Mi papá es muy buena onda. Y podemos decir que queremos hacer, no sé... ¡El día de campo! Llevamos cuerdas para escalar. Ay, Lucinda, tú ni te apuntes porque no vas a poder ir. Acuérdate que mi mamá te castigó y te prohibió juntarte con todos estos. Chale, chale, carnalillo. Estos tenemos un nombre. Y si no te gustamos o no te caemos bien, el que no va a venir el día de campo vas a ser tú, fíjate. Mira tú, ¿eh? No es que eres bien mala onda, Rodrigo. Si sigues así, ya no te voy a querer. Ay. ¿Qué pasó? Es que se me olvidó mi mochila en el patio. Ahorita regreso. ¡Córrele! Oye, Diana. ¿Qué le hiciste al chaneque? Lo dejé en mi casa. Espero que se esté portando bien. Hola, Cristian. Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Pues vine a hablar con la maestra Lidia. Me mandó a llamar porque parece que Dianita hizo una travesura muy fea. No, no, no fue Diana. Cristian, yo sé que Diana es tu amiga, pero no está bien que la defiendas y la encubras. Solamente por eso. No, no. Yo nunca la defendería si fuera culpable. Mi papá siempre me dice que hay que ser justos y defender a los inocentes. Y Diana es inocente. ¿Qué? ¿Todo eso te ha dicho tu papá? ¿Y tu mamá? No, mamá, por favor, por favor, mamá, no. ¡Ya basta! Ay, sabes que no me gusta que me abraces. Arrugas mi ropa. Mamá, ¿por qué no vienes con nosotros a México, mamá? ¿Por qué no? Ya hablamos sobre eso. Sabes perfectamente bien que tu papá y yo no podemos. Ya lo sé, ya lo sé, sí. Pero me quiero quedar contigo, mamá. Yo me quiero quedar contigo. Ay, Cristian, ya, por favor. Sabes que no me gustan los dramas. No, mi mamá no me dice nada. Es que ella se quedó donde vivíamos antes. No quiso venir a vivir a México con mi papá y conmigo. Lo siento mucho, Cristian. Sí, yo también. A veces me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque yo creo que mis papás ya no se quieren. ¿Sabes algo? Me da mucho gusto que seas amigo de Diana. Eres un gran niño. A mí me da mucho gusto que Diana tenga una mamá como tú. Si el pozo está dentro de la cueva, como dice tu abuela, yo creo que el pozo tendría que estar por aquí. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque en el mapa del viejo Buenaventura vi que él diseñó un río. Pero que ya se secó más o menos por aquí. ¿Y eso qué? Que antes construían los pozos cerca de los ríos. Ay, qué bárbaro, Alonso. Eres bien inteligente. Sí, sí, bien inteligente. Sí, pero ya, Rodrigo. Es lo que te digo. Están planeando algo. A ver, cállate, Monchita. No me dejas oír. Este mapa nos va a ayudar muchísimo a encontrar la piedra preciosa. Pues ya no hay que darle tanta vuelta. ¿Para qué tanto brinco estando en suelo tan parejo? Ya vamos organizando el día de campo. Ya. Están planeando un día de campo. ¡Ah, yo quiero ir! ¿Y le podemos decir a tu papá que queremos practicar deportes extremos? Y así no va a sospechar nada. Así que llevamos nuestras cuerdas y todo al equipo. Sí, perfecto. Ya ves, la van a pasar padrísimo. Pero ¿cómo vamos a ir si no nos invitan? O sea, ni siquiera sabemos dónde es. ¿Qué? Pues que esto parece una cueva, ¿no? ¿Qué dicen? Creo que están hablando de una cueva. ¿Una cueva? ¡Ay, qué padre! El día de campo va a estar padrísimo, ¿verdad? A ver, pásenlo. Sí, eso parece una cueva. Sí, porque este árbol está muy raro. ¡Claro! Ese árbol debe ser el árbol de los murmullos amorosos. A ver, ya lo tenemos. Este es el árbol de los murmullos amorosos. Esta es la cueva de las piedras que lloran y el pozo está aquí. Sí. Sí. Sí, Arriba. Bueno, entonces yo le voy a decir a mi papá que nos lleva al bosque. Y le decimos que vamos a organizar un día de campo. Sí. ¿Y vas a llevar pasteles, Cristian? Claro que sí, Dani. Yo me voy a llevar todo mi equipo. ¿Tú qué dices si ni vas a ir? Que estás castigada, Federica. Es que eso no es justo, Rodrigo. Tú no te metas en lo que no te importa. Ya me tienes cansado. ¡Eres un metiche! Pues si no va Federica, no va nadie. Pues que no vaya nadie. Te crees mucho, ¿no? Eres un gringuito que nadie quiere. Qué malo eres, Rodrigo. Por tu culpa ya no vamos a poder ayudar a Chaneca a cumplir su misión. Ya no van a ir. ¿Ya no? ¿Y por qué no? Porque alguien está castigado, pero cállate. Rodrigo, no te pongas así. Mejor ayúdanos a convencer a tu mamá para que deje ir a Federica. No quiero. Rodrigo, por tu culpa siempre tenemos problemas. Y yo ya tampoco te quiero. ¿Ah, no? Pues entonces nadie va a ir a esa cueva. ¡Nadie! ¡Rodrigo! 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 ¡De veras que te pasa, Rodrigo! ¡Eres un... ¡Yo tampoco te quiero! ¡Ya no vamos a poder ayudar a Chaneca! ¡Pamá, ¡Pamá, ¡Sac! ¡Sac, Sac! ¿Por qué hiciste eso, Rodrigo? No nos estás ayudando en nada A mí no me interesa Si Diana ya no me quiere, nada me interesa Quédense con su chaneque y con todas esas tonterías Tenemos que ayudar al chaneque con su misión Sí, esto Diana tiene razón Y la única forma de lograrlo es estando unidos Porque si volvemos a invitar a Rodrigo va a seguir haciendo de las suyas Pues tenemos que arriesgarnos, carnal Si no, ¿cómo le vamos a ayudar al chaneque? Yo sí quiero ayudar, ven, mi amigo Entonces, ¿qué hacemos? Puede hablar con él No nos queda de otra Pues yo no lo voy a hacer Me cae que no se me hace justo Yo tampoco hablo con él No, yo menos Yo menos Ay, no se preocupen A la salida yo voy a hablar con él Vámonos, vámonos ya No insistas, Diana Ya dije que no voy a ir y no pienso hacerlo, ¿ok? Rodrigo, entiende que tenemos que estar todos juntos para ayudar al chaneque Y buscar el centro mágico ¡Ay, me vale! Además ¿Para qué quieres que vayas si ya no me quieres? Lo dije porque estaba enojada Por favor, ven con nosotros ¿Esto significa que sí me quieres? Sí, Rodrigo Aunque a veces me enoja mucho lo que haces Ok, ok Ya no lo voy a hacer Es que me da coraje que trates mejor a Cristian Pero los quiero los dos igual ¿Vas a venir, sí o no? Sí, sí voy Nada más porque tú me lo estás pidiendo Oye, pero también tienes que pedir permiso a tu mamá Para que deje venir a Federica, ¿eh? ¡Oh, no manches! Te lo estoy pidiendo yo, Rodrigo Ay, ok, ok Solo lo hago para que estés feliz, Diana Porque ya sabes que yo haría cualquier cosa por ti Ay, gracias, Rodrigo Me tengo que ir Nos vemos mañana, ¿eh? Vámonos, Cris Ya ves Me dijo que tengo que ir porque me quiere más que a ti Y que si yo no voy Ella tampoco iría Adiós, Diana ¿Estás enojado, Cris? Yo no, para nada Dime qué te pasa Es que... Rodrigo me dijo que tú le habías dicho que no quieres más a él ¿Y le creíste? Pues la verdad, sí Ay, Cristian No le dije eso No puedo decirle algo que no siento Entonces me quedes más a mí Claro que sí Recuerda que tú eres el niño de mis sueños El niño de tus sueños Ajá No ¡Yanet! ¿Qué qué hiciste? ¿Me perdonas? Te quiero enseñar algo No me enseñes nada Ve nomás como dejaste el cuarto Pero es que te tengo que enseñar esto que es importante No quiero nada Ahora sí me van a regañar Es que yo quería enseñarte eso No, Chaneke Ahora sí estoy enojada No me siento mucho Pero después de lo que hiciste Ni pienses en ir a ese paseo Mamá, porfa No me castigues Déjame ir a ese día de campo Claro que no, Diana Ya te pasé mucha Estás castigada Ojalá que esto te sirva Para que recapacites Sobre tu conducta Pero mamá Nada, hija Nada Ya viste lo que hiciste Ahora ya no vamos a poder ir al día de campo Y lo peor es que todos estamos tratando de ayudarte ¿Me perdonas? Chaneke Pero tienes que prometerme que ya no vas a hacer travesuras, ¿eh? Y es que no me puedo controlar Pues tienes que hacerlo Si no me vas a seguir metiendo en problemas ¿Qué onda, bruja? Pues nunca habías pintado toda la pared ¿Yo? Yo no fui Yo creo que ahora sí Mi mamá y la abuela Se están pirando gacho ¿Podrías llevarnos de día de campo al bosque de Buenaventura? Claro que sí, hijo Con mucho gusto Ay, gracias, papá Ay, sí, qué bonito Yo le voy a hacer su pastel a Dani Ah, lo vas a hacer muy feliz, Ángeles Oh, sí Y les voy a preparar unas tortas de pollo Como esas que preparaba yo Cuando me iba con mi primo Gervasio Nos íbamos desde temprano A pasar todo el día al campo Oh, ya andábamos por allá Como chivas locas en el monte Subíamos, bajamos Sí, Ángeles Sí, Ángeles, si quieres Luego nos cuentas Ahora, ¿por qué no vas a preparar la comida Era para el día de campo? Está bien Me voy Ay, yo no sé por qué nunca quieren que les cuente mis historietas Son bien divertidas Mi primo Gervasio y yo la pasábamos re suave Fíjense, nada más Nos dejamos ir así como resbaladillas en las barrancadas Buenas noches Buenas noches